Hola César, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros amigos. Aquí estamos de nuevo, viernes 31, con harto tema y harta entretención, César. Hoy día vamos a ver el tema de Trump y el impacto que ha producido, vamos a ver por varias razones, la condena por un jurado de Trump por 34 delitos si no me falla la memoria. En segundo lugar, sí, vamos a hablar sobre la cuenta y el balance de Boric y lo que está filtrado y nos interesa mucho tu opinión César sobre cuáles crees tú que son los debes y los positivos, cuáles son las cosas buenas y las cosas malas. Y por último, una cosa que no se había visto antes, que ha pasado con el juicio de Hathaway, la barra brava, los desencuentros con el interior del gobierno, pero por sobre todo esta cosa tipo Trump o Cristina Kirchner de cómo enfrentar el juicio, con la gente a favor y, en fin, ahí vamos a analizar esos tres temas. Ya, César, partamos por el primero. El tema ha causado gran impacto en Estados Unidos, esta condena en Nueva York. No solo, y esta es la provocación que te tengo, porque no es solo el hecho de que primera vez que se ha condenado un candidato presidencial, como ellos le llaman, ¿no es cierto?, por una felonía, por un felony, es un convicted felon, de ahora para adelante. Bueno, pero explícate lo que es un felony y un... Claro, los felonies son, en el sistema norteamericano, son los delitos o crímenes con pena superior a un año. Son los delitos con pena de cárcel efectiva y que son más serios, si bien en el caso de Trump, vamos a ver, podrían oírse presos por la edad y otras cosillas, pero lo condenaron por 34 delitos. Entonces, y esta es una de las cuatro causas grandes que tiene, pero lo interesante no es solo primera vez que se condena un candidato presidencial por un delito, segundo, primera vez que se condena un expresidente por un delito, sino que además... Ah, no, pero de premiso... No fue condenado, acuérdate que fue absuelto. Ni siquiera fue, acuérdate que salió, renunció él, no lo sacaron, y después llega el foro, uno de los primeros actos que hace es hacer un indulto, justamente sobre la base de decir que no quiero que lo condenen. Pero es el primero condenado. Pero lo interesante es eso, y por eso me gustaría hacer tu opinión, es cómo el sistema se ha defendido, a propósito, lo vamos a ver al final con Hathaway, pero sobre la base de él diciendo, esto es una persecución, esto es Joe Biden que está haciéndome esto, esto es todo mentira, pero esto es todo con un problema del sistema de justicia. Y la acusación contra él no fue decidida por los fiscales, sino que fue aprobada por un gran jurado hace dos años atrás. Y la condena ahora no la hace el juez, la condena le hicieron dos ciudadanos comunes y corrientes, elegidos al azar por ellos mismos, por los abogados de Trump y los fiscales y con el juez, pero además por unanimidad. Y se demoraron solo dos días. Entonces creo que es bien importante, a propósito de lo que vamos a hablar de Hathaway al final, pero cómo aquí ha resistido el empujón por tratarse esto de un modelo de justicia ciudadana, no un modelo de justicia estatal en que tiene jueces que condenan. Aquí fueron los propios ciudadanos en que ellos mismos colaboraron en poder elegirlo. Entonces, igual hay apelación, que es una especie de recurso de casación, y esto se va a poder actualmente revisar, pero yo tengo la impresión que esto va a ser confirmado y no va a ser revocado en la cuenta. Y entonces, ¿qué te parece? Porque esto, de verdad, estamos en uncharted territorio para lo que nos gusta, el modelo político norteamericano, ¿no es cierto? Nunca había pasado una cuestión así. ¿Y cómo lo has visto tú? Uno lo ve con preocupación porque, en primer lugar, aparte de la condenadora, no estamos hablando de un delito así, o sea... Son delitos económicos políticos. Un delito que desvió plata política para tapar una infidelidad sexual, digamos. Aparentemente, tampoco esto le impide ser candidato. Así es. Y además, él lo está usando como un trampolín de propaganda. ¿Tú te acuerdas cuando Hitler lo internan en Landsberg? Y él toma su propia defensa, y en su propia defensa, él larga toda su ideología que resulta ser sumamente atractivo y popular en minutos en que Alemania estaba derrotada, etcétera, etcétera. Y, de hecho, es la condena que le hacen, una condena por un golpe de Estado fallido en el cual murió una pila de gente, entre ellos partidarios de él, y que le sirve de trampolín a él como para lanzar su carrera política. Entonces, a mí el miedo que me da, fíjate, más que la condena, o qué sé yo, es que este fulano tiene altas posibilidades de ser presidente de la República y de ser por primera vez un posible presidente autoritario. Claro, y además, que va a usar el sistema justicia en contra de sus enemigos, imagínate. ¿Te fijas? Y con una Corte Suprema que, en parte, fue nominada por él. O sea, a mí lo que me da miedo es el sistema político norteamericano que está súper degradado, está súper polarizado, en que él usa esa polarización. O sea, esta cosa me trae los malos recuerdos de Hitler y de Mussolini. O sea, no hay que olvidarse que esos dos regímenes partieron democráticamente. O sea, teniendo sus diputados, sus parlamentarios, elegidos libremente por el pueblo, pero ellos triunfan en polarizar ese sistema y, finalmente, en destruirlo por dentro. Acuérdate que, incluso, estando preso en Landsberg, él escribe su... Lo escribe justamente después de la condena y, como dices tú, ese episodio no se conoce. Pero lo que lo hace él, conocido a nivel nacional, fue su defensa. O sea, cuando él decide defenderse él en estrado y alega lo mismo que Trump. Él dice esto, lo que estoy haciendo puede parecer delito, pero es legítimo y yo estoy defendiendo a la República, estoy defendiendo a los alemanes. ¿Cierto? Brutal. Esto me condenan, esto no me están condenando, ¿no es cierto?, por haber sido infiel, por haber contratado a una prostituta. Aquí me están condenando para impedir que yo sea presidente de la República y me impedir que yo gobierne como yo quiera. Y es el yo quiera, el como yo quiera, es lo que a mí me asusta, porque hoy día estamos en un momento tan complejo en que ves tú lo de Israel. ¿Cuál va a ser su posición respecto al Medio Oriente? ¿Cuál va a ser su posición frente a China y Rusia? En que estamos en un momento tan tenso. Entonces, el que se use y le resulte este tema de ser condenado, pero que al final sea a su favor, lo encuentro peligroso. Lo encuentro peligroso en manos de él, sobre todo. Ahora muestra, César, igual que la descripción que tú haces acertadamente, la comparación con Hitler y su Putsch ahí en Bavaria, es que en los dos casos muestra la crisis profunda del sistema político en Alemania en ese momento y la sociedad alemana y la norteamericana hoy día. Porque lo que tú estás describiendo con toda razón es una crisis que está corriendo el riesgo de ser terminal, ya no es solo elegir un gallo autoritario. Cuando tú estás corriendo el riesgo de que a un tipo lo condene, lo transformes en un convicted felon y así todo el tipo eventualmente gane porque la constitución tiene un agujero y no impide ser candidato, no impide ser candidato. De hecho, podría estar preso adentro de la cárcel y tendría que gobernar adentro de la cárcel porque no hay ninguna norma que se lo impida. Es una crisis tremenda. O sea, piense que al ser un condenado por estos delitos serios, no puede entrar a Europa, técnicamente no podría entrar a Chile, porque no se dan pizza a la persona que tiene pizza. No le darían pizza. No le darían pizza. Bueno, más allá de la talla, yo creo que es interesante tu analogía, te insisto, porque muestra que detrás del fenómeno de Trump, igual que Hitler, yo no sé tu opinión ahí, pero a mí siempre me quedó la impresión que Hitler era más bien el síntoma que el problema. Claro que era el problema parcialmente, pero era por sobre todo el síntoma. Acá es lo mismo en la sociedad norteamericana. Pero también hoy hay un avance del autoritarismo en el mundo. O sea, no es solo... O sea, China hoy día es más autoritario. Rusia es mucho más autoritario. Hungría. Polonia. Holanda. Turquía. ¿No es cierto? Estamos viendo un avance, un retroceso de las bases democráticas que una vez que cayó el muro del IND, todos dijimos aquí quedémonos tranquilos, aquí ya hay un sistema, ¿no es cierto?, democrático que es como que se ha ganado el terreno y incluso en China, ¿no es cierto?, estamos avanzando a su sistema de propiedad privada, a su sistema de más libertad, y hoy día estamos viéndolo al revés. Que el principal adalid de la sociedad libre, que había sido siempre Estados Unidos, con todos los errores que uno pueda verle, porque por esa democracia y esa libertad entraron a Afganistán, entraron a Guatemala, entraron a Vietnam, pero igual era nuestro abanderado, era el guaripola, y ahora resulta que el guaripola resulta que es autoritario, y tiene todos los síntomas de serlo. No, piensa tú lo que hizo cuando se trataron de tomar el parlamento, o sea, eso es... No, sí, es la locura, es la locura misma. Oye, César, pasemos, este tema lo vamos a seguir obviamente el de Trump, que está en evolución, pasemos a un tema que me interesa mucho tu opinión, que es el tema de la cuenta pública que se viene, ¿no es cierto?, de el presidente Boric. Se filtró, no sé si es cierto, parece ser que sí, una minuta en que, del gobierno hacia los ministros, en que parece ser que el contenido principal de este mensaje, de esta cuenta pública, va a ser que ha logrado pacificar el país. Tú sabes que yo vengo diciendo hace rato de eso, que más allá de todas las cagadas que se ha mandado el gobierno aquí, guayado, qué sé yo, pero que efectivamente ha logrado salir del clima, cerrar el círculo, ¿no es cierto?, revolucionario en las calles, y retomar institucionalmente, con errores y todo, pero retomar institucionalmente esta cuestión, y que no terminemos, ¿no es cierto?, resolviendo los problemas a puñetazos en las calles. Entonces, ¿qué opináis de eso?, porque a mí me hizo sentido, pero vi que hubo mucha gente, sobre todo de derecha, que se empezaron a reír, dijeron que eso no era así, pero yo creo que si eso viene, no lo sabemos, pero lo ha hecho razonable. Yo coincido contigo, o sea, yo creo que se ven iniciativas para combatir el crimen, ya se ven iniciativas para tratar de dominar el tema de la inmigración y el GAL, se ven iniciativas en el sur de Chile, ¿no es cierto?, en la Araucanía, para normalizar este tema, pero se ha hecho porque han pasado también cosas que no estaban y le cayeron al gobierno como casualidad, es decir, si acaso aquí se hubiera aprobado el primer proyecto constitucional, no estaríamos normalizados, estaríamos en la mitad de discusiones interminables, de polarizaciones, de rabias, de frustraciones, etcétera, etcétera, que serían muy complicados. Los asesinatos de los carabineros en distintas etapas, ¿no es cierto?, la INRE, TAMAL y ahora estos últimos, han cooperado muchísimo a que se tome una actitud más seria sobre el tema. El tema del exoficial venezolano que fue asesinado aparentemente por fuerzas venezolanas. Piensa tú que le cerraron las puertas a los venezolanos que vinieron de visita. O sea, han habido también, yo creo que Boric se ha dado cuenta que una cosa es ser diputado de oposición y tener idealismo, y otra cosa es hacer funcionar el sistema con un parlamento que de repente lo apoya, de repente no lo apoya, y con un Estado que es muy difícil de mover, o sea, el presidente puede decir vamos para allá, y los funcionarios te miran y te dicen, no, y tú tú vas a estar aquí dos, tres años, y yo voy a estar aquí para siempre, entonces me alata. Eso es lo menos que te pueden decir. Entonces, yo coincido contigo en que el país se ha normalizado, pero lo ha ayudado terriblemente, enormemente, el hecho que se haya rechazado el primero y el segundo, porque yo creo que también el segundo traía visos de, también de anormalidad. Sí, lo que pasa es que lo que yo creo, César, es que, me imagino que los historiadores en el futuro lo van a comentar, pero este evento, que todo esto se desarrolla en la revuelta estudiantil, después la calle, las manifestaciones multitudinarias, y esta sensación de que casi el clima San Petersburgo en 1905, uno se imagina que el que se plebiscitara esto, que viniera con elementos tan fuertes en materia de género, medio ambiente, pueblos indígenas, etcétera, y se rechace, esto podría haber incendiado el país. Y no pasó absolutamente nada, porque quien validó la derrota y la asumió fue el gobierno. De hecho, le significó, te acuerdo, un costo político tremendo al gobierno, porque se quedó como sin aire, pero eso permitió pacificar el país. Y la segunda derrota también. Si la segunda derrota fue sin lágrimas, fue simplemente decirle a los republicanos, ¿vieron cabros que se desubicaron, que cometieron el mismo error? Ya, entonces, ahora... Curiosamente. Sí, pero... Tiene una melodía, a propósito de lo que dijiste al comienzo, de que otra cosa es con guitarra, en el fondo. Esto tiene dos versiones. Tiene la versión del gobierno, otra cosa es con guitarra ser gobierno, y otra cosa es con guitarra ser convencional, pueblos. También le pasó a la derecha lo mismo, que se pusieron maximalistas, pueblos, en sus propuestas, y terminó la gente mandándolo a la punta del cerro los dos. Y ha habido otra cosa también que yo creo que se ha ido dando, y a pesar de toda la crítica que uno pueda dar, fíjate que hemos ido descubriendo, además, más que la mayor parte de los gallos que habían tomado preso durante el estallido social, que después fueron muchos indultados, una gran parte de toda esa gente eran maleantes, simplemente eran delincuentes. Entonces, se perdió la épica, ¿no es cierto?, del estallido social, como una revolución social, que reclamaba, ¿no es cierto?, y una cosa atroz. O sea, ese espíritu de la revolución francesa y ese espíritu del bolchevismo que tuvo en su minuto, ¿no es cierto?, a la revolución de octubre, perdió mística, perdió mística porque no había un Lenin, no había un Robespierre, no había liderazgo, sino que fue una cuestión espontánea y que como vino se va, y en que parte de los desmanes nadie se los quiere atribuir, y ahora resulta que está viéndose que la primera línea y que los que incendiaron una iglesia aquí y que los que incendiaron otra cuestión allá eran maleantes comunes y corrientes. Y estamos descubriendo, además, que el tema de la Araucanía tiene que ver no solamente con un tema, ¿no es cierto?, del arrebato, del gualmapu, de la invasión del Estado chileno, sino que parece ser de que había un tema detrás de robo de madera, de narcotráfico, que se apoya en grupos extremistas que no representan a la población mapuche en Chile. Entonces, se han ido desprestigiando o se han ido deshaciendo mitos que yo creo que para cierta clase chilena o que en su minuto se tomaron el espíritu, o sea, decían esto es una verdadera revolución. ¿Te acuerdas tú cuando uno de los gallos dijo Chile nació el 18 de octubre del año 2018? ¿Ya? Yo creo que toda esa mística, todo ese cuento ya no hay, o sea, cuando tú vas y veas que a Jado lo van a acompañar cien personas, va a ver, qué triste, ¿ya? un tipo que a Jado, ojo, por eso que el tema de Jado que vamos a ver es interesante, porque piensa que hubo un momento en que todos lo vimos casi seguro como presidenta, acuérdate, antes que entrar a Boric, ¿te acuerdas? Boric entró por los palos, Boric entró por los palos. Por los palos, absolutamente. Oye, César, sí, pero yo creo que es interesante seguir el tema, porque, insisto, si a mí tú me dijeras, con todos los lados negativos que tiene, que ha tenido el gobierno y las dificultades que ha tenido, si tú me dices que el legado, que siempre uso esa expresión, el legado histórico que va a dejar el gobierno de Boric es la pacificación y la reinstitucionalización, el reencarreglamiento del país, yo lo digo que no es poco para el Estado en que estamos. Yo creo que no es poco, yo creo que no es poco a todos los que alegan de las volteretas de Boric, yo celebro las volteretas, o sea, ¿y qué pasaría si no hubiera la vida o volteretas? Lógico, sí, y por eso yo creo que esta ha sido una elección, sobre todo para la izquierda, para nosotros en la izquierda ha sido una elección muy grande, porque si uno efectivamente opta por caminos reformistas, yo me considero un reformista, no un revolucionario, yo no quiero destruir la sociedad, ¿no es cierto? sobre los cimientos destruidos, construir una sociedad, no, no, yo quiero que evolucionen de la mano con la gente, pero que el reformismo tienes que hacerlo convenciendo a la mayoría, lo que suena obvio decirlo, pero no te puedo olvidar de eso, si no convenciste a la mayoría, te vas a ir para la casa, no vas a ir, te vas a ir con la... Pero han pasado, han pasado hartas cosas, yo creo que lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, yo creo que también le quitó un minuto que eran populares, o sea, yo me acuerdo el canto en la elección de la FEBUG en que decía somos hijos de Fidel, del Che, de Fidel, y de Evo, y de no sé quién más, y de los venezolanos, eso hoy día perdió mística, perdió popularidad, perdió todo, o sea, el único que queda así es el profesor Artés, digamos, pero eso ha sido muy importante, se ha pacificado, se ha normalizado, yo creo que sí, hoy día la justicia está funcionando, tenemos un mal parlamento, tenemos malos políticos, ya, tenemos gobernantes o ministros con pocas habilidades, con poca calle, con poca experiencia, todavía hay un montón de ideología metida adentro que impide una pila de cosas, se perdió mucha confianza en el sistema durante el estallido y lo que siguió, ¿ya? Y eso va a costar recuperarlo, eso no se recupera de un día para otro a pesar de los esfuerzos que puede hacer, ¿no es cierto? El ministro Marcelo que puede hacer la ministra Toa, aquí hubo un tema y todo el mundo se queda preguntando ¿y qué pasa si vuelve a suceder? ¿ya? O sea, nada nos garantiza que no suceda, pero yo creo que por un buen rato vamos a quedarnos tranquilos y yo creo que ellos sí pueden darlo como un legado, les corresponda mucho o no les corresponda mucho pero es un hecho de la causa, hoy día Chile no es el Chile en el cual ellos entraron, en el cual habían acusaciones contra el presidente de la república para sacarlo del puesto, para acusarlo frente a la corte internacional de la Haya diciéndole que era un genocida, o sea, se acabó ese discurso, ¿ah? a, a, ¿cómo se llama? al limitador este que, quien en Viña, ¿no es cierto?, al festival hace una celebración de la primera línea, hoy día ya nadie sería capaz de hacer una cosa así, pero fíjate que en ese festival de Viña sí se hizo, ¿ah? entremedio pasó la muerte de Sebastián Piñera en forma trágica, entremedio aparece el Inmatei y a Chica a Castro, o sea, han pasado un montón de cosas que yo creo que han ayudado y son un síntoma de que el país está normalizado y eso obviamente que es bueno, es bueno que suceda, es bueno que ellos, que Boric con las famosas volteretas que yo celebro hayan ayudado a que esto así sea, digo. Tal cual. Oye, César, a propósito de la otra cosa que ha pasado extraña, yo no lo había visto nunca, o había visto cosas de menor envergadura, pero no así tosca, pero como directa, disculpa, sobre tanto me haría perdiendo como un poco alergia. Lo que ha pasado con Jado es bien impresionante, no solo por lo que tú decías de Nante que era un personaje que se le veía con rasgos presidenciales fuertemente, las encuestas lo ponían, ¿no es cierto?, en primera línea, yo creo que él se sintió presidente y eso explica parte del problema penal, pero a mí me ha impresionado sin meternos en el tema de fondo, yo no creo que vaya a quedar preso, acabo de saber que el lunes próximo en dos días, tres días más, se va a saber si lo dejan preso o no, yo creo que no va a quedar preso pero puedo equivocarla, pero lo interesante de otra cosa, mira lo que hace el PC y mira lo bien que juega el gobierno, el PC se rafila con él, se presten al estilo Trump o al estilo Cristina Kirchner a atacar al mensajero, el sistema, no, aquí esto es una cuestión política, me están atacando a mí, etcétera, y se van a atacar todo el sistema de justicia, lo que en Chile no es muy difícil, pero con el apoyo del PC, detrás con Lautaro Carmona al lado, pero con un un tufillo de que no, como decís, chicos, esto no prendió, como decís tú, claro, con cien personas apoyándole y gritando afuera, pero no era nada, o sea, de hecho, no sé cuál va a ser el resultado, yo no conozco el detalle de la causa, así que no puedo opinar mucho, pero cualquiera sea el resultado, el sistema funcionó, o se va a quedar preso, o no se va a quedar preso, porque el sistema funcionó, pero no sentí que este intento de tipo Trump, de montar una presión brutal política sobre el sistema de la justicia, creo que no voló a, así como lo he visto tú, pero a mí me fue bien impresionado. Hoy día él además sale diciendo, y salen diciendo que los trabajos en general de la fiscalía son defectuosos, que por ejemplo, esto se ve en el caso de Frente Alba, que esto también se ve, no sé qué, y que a Cati Barriga solo le dieron, no es cierto, visión, reclusión, reclusión nocturna, o sea, toda la defensa está, es un poco en contra del sistema, no es, mire, yo no hice todas estas cosas, porque parece que, a mí me da la impresión de que sí las hizo. Claro, si lo vas a decir tiene otras cosas, ¿qué puede decir? con buena intención, yo creo que, te cuento la razón, puede haber sido una buena iniciativa si lo hubieran pensado más, o qué sé yo, y probablemente... Igual que la Cati Barriga, tal cual, porque la Cati Barriga y a él, a ninguno de nosotros lo están acusando a robarse plata, y eso ya le baja el impacto moral, ¿no es cierto?, comunicador, no lo están acusando a robarse plata, al revés, está claro que no se robaron plata y lo que hicieron fue invertirla mal, o usarla para otras cosas, pero siempre en el ámbito no enriquece este. Entonces, yo, hay algo que igual es raro porque espero que esto no sea un precedente, tú has visto que, por lo menos, en el caso del tronco Torrealba, no hubo un cierre de renovación ahí, con la Cati Barriga, tampoco, entonces espero que esto no prenda y espero que el PC recapacite porque lo que más me gustó del tema fue Monsalve y la respuesta que dio Monsalve cuando estaban en la barra brava a instalar tribunales y le preguntan a Monsalve y el subsecretario del interior dice, ¿sabés quién? en democracia hay que respetar la separación de poderes y además los partidos no se pueden transformar en barra brava para ir a presionar a la justicia. Yo lo oí, pero perfecto el comentario. Yo encuentro que es una continuación del laguismo que yo creo que dejar que las instituciones funcionen, si esa es la base de la democracia y no andar en funciones. Ahora, también es sintomático que la gente más joven del Partido Comunista no fue. Así es. Ahí viene una grieta, pero ahí viene un problema. ¿No es cierto? Pero no fue la presidenta de la Cámara de Diputados que por lo demás ha tomado el rol de presidenta de la Cámara de Diputados lo ha tomado muy bien. Yo creo que la chiquilla de la Camila Vallejo no se me dijo tampoco. Para nada y la senadora Pascual tampoco. O sea, es muy raro este cuento de que sea la barra vieja. La barra está en la lista y está metida ahí. Tal cual. ¿Tú te acuerdas? A propósito de lo que nos han enseñado en el colegio sobre Sócrates, la cicuta y el juicio que le hicieron y que los amigos llegan a tratar de ayudar a Sócrates según relata Cenofona y otro en el propio Platón y que le arreglan para arrancarse. Y él no se arranca. Y no se arranca de un razonamiento que es válido. El sistema podrá estar malo. Acuérdate que él fue juzgado por un jurado. Pero dice aquí yo no puedo arrancar si están equivocados. pero yo no puedo reventar el sistema. O sea, yo mismo que soy tan crítico del sistema de justicia a veces a pesar de que le tengo aprecio pero es muy crítico con el Ministerio Público en algunos momentos también. Pero es el sistema. O sea, si no hay modelo alternativo o nosotros pasamos a la barbarie inmediatamente y decimos los conflictos no los vamos a resolver con el sistema de justicia o lo haramos con los güeyes que tenemos. Que es la gran crítica que también teníamos y que es otra de las normalizaciones que es el respeto a Carabinero a la PDI al Ejército a las Fuerzas Armadas en general. Acuérdate que todo eso está en el suelo. Si lo preocupante Juan Pablo y que es preocupante también por lo que hablábamos en Estados Unidos es el desprestigio de la clase política. Es que la Cámara de Diputados y el Senado y los partidos políticos están en el fondo del aprecio de la ciudadanía. Llevamos 15 años con el cuento y al final a propósito de lo que tú dijiste de por qué no había salido ni un Dantón ni un Robespierre ni nadie guiando la revolución y tiene que ver con que el origen de la revolución es que esta energía que todo el mundo la sentía y todo el mundo sabía que no la estaba controlando nadie no pudo ser encauzada institucionalmente por ningún partido. Si acuerdas que la revuelta terminó pidiendo sorpresas hasta el PC aquí no hubo ni uno que se salve. Acuérdate de las escenas de las jefanteras del PC en medio de las manifestaciones y la gente de los PIFI le pedía que la bajara. Entonces creo que ese tal vez va a pasar a ser probablemente para el próximo gobierno en el mayor problema. no. Pero pero igual se ilusionó una parte del sector político se ilusionó con que Chile quería una revolución que quería un cambio drástico y al final resultó que no y hay que agradecerle también a otra cosa que tampoco es gracia de este gobierno pero que sucedió durante este gobierno que es el voto no voluntario el voto obligatorio extraordinario que cambió cambió el panorama esa es una cosa fíjate que el voto voluntario era una de las banderas de la derecha yo soy libre de ir a votar o no y caramba oye y cambió cambió todo de lo mejor que podía pasar lo mejor porque además si no iba a incubar una crisis imagínate si hubiera aprobado el proyecto de la convención con una mayoría trucha entre comillas porque votaba solo la gente con voto voluntario y si te hubiera quedado guardado 5 millones de personas que estaban en contra y tú no tenías como que echar el agua pero además además Juan Pablo resulta que las 3 o 4 últimas elecciones los presidentes salían elegidos con un 25% del padrón electoral entonces y nosotros funcionábamos como si esto fuera estuviera perfectamente válido y no era así entonces yo creo que han pasado muchas cosas durante este gobierno algunas de las cosas se les deben a ellos otras cosas sucedieron y ellos tuvieron que reaccionar y reaccionaron bien o sea Boric también podría haber dicho saben que vamos a seguir tratando de cambiar la constitución y todos podrían haber seguido en esto podrían haber seguido atacando a los carabineros podrían haber seguido desprestigiando las miles de cosas o sea aquí el único que desentona es la facción de Lautaro Carmona ¿ya? y algunos cabros de frente amplio pero pero el país a ver para mi gusto se normalizó uno podría decir este gobierno no es bueno este gobierno probablemente ha hecho muy poco porque no tienen la no tienen la experiencia pero yo creo que se está incubando con este gobierno una futura generación política izquierda que sí va a poder tener la opción después hacerlo muy bien o sea ¿qué es lo que sucede con Monsalve Toa Marcel etcétera etcétera que son un poco los que están a cargo el drama que yo le veo es que no hay liderazgo o sea como están tironeando unos para un lado y otros para otro el cuento todavía en muchas áreas es inestable pero fíjate que se recompuso el déficit fiscal se normalizó la emisión monetaria después de los retiros y los retiros fue horroroso y los retiros fueron parte de la refundación fue entremedio de todo este cuento ¿ya? no estuvieron encerrados durante meses Juan Pablo si te acuerdas cuando hacía que no había paquete porque la empresa ya no había terrible así que ya vamos a comentar la próxima semana el mensaje del presidente de la cuenta pública y ahí vamos a ver cómo anduvieron nuestros pronósticos sobre lo que vino y César ahora vamos a la parte más liviana ¿qué libro? ¿qué película? recomiendo voy a partir por la comida que es una comida que es la favorita de mis hijos y que la hace la victorita que es el arroz pilaf que es un arroz al estilo oriental picantito que tiene choricillo que tiene una pila de cosas y que es una de las cosas ricas que además que es como es como de la familia así como cuando los niños van a venir a almorzar para acá y vienen entre otras cosas el pila el libro un libro yo no sé si está en yo lo bajé en Kindle pero se llama The Seven Men of Spandau los siete presos de la prisión de Spandau ah que buena en que te escriben cada uno y cómo tú te das cuenta que por motivos humanitarios los van soltando uno a uno hasta que el único que es que Gess que Gess dice yo no me arrepiento de nada y yo no quiero irme yo no quiero que me liberen por razones tanto personales como ideológicas y yo soy el sucesor de Hitler y me lo tienen que reconocer pero y eso yo creo que tiene que ver también con nuestros presos de nuestros presos de 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 los 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 siete Spandau cometieron crímenes que son infinitamente más graves y muy superiores o sea incomparables y ahí se jugaron fíjate que era cuatro y partidos o sea tenían que ponerse a acuerdo de Estados Unidos Inglaterra Francia y Rusia y Rusia por supuesto que era sumamente enemiga a soltar a ninguno y de a poco lo fueron soltando y el último que queda es Rudolf Hess que se niega él a renunciar a ni si muere en la cárcel muere en la cárcel una cárcel que era una millonada porque había un puro preso y en película voy a volver este es otro miniserie de la misma tendencia que también se da a punto de inflexión pero este se llama la lucha contra el terrorismo que parte con las torres gemelas y después como uno dice el gobierno de Estados Unidos alguien tengo que castigar por eso y eligen no cierto a Afganistán y se desata entonces todo el drama que hoy día estamos mirando en otro punto de vista así que esos son los temas tuyos está buena la recomendación oye de de película me topé con los capítulos que recomiendo están en Netflix capítulos de CSI a uno siempre se le olvida es muy bonita la criminalística un poco exagerada pero no tanto pero lo interesante de combinar la ciencia con la investigación de los delitos del crimen antes de falsificaciones o homicidios pero es bien interesante y esto es nuevo esto ha ganado terreno en los últimos 20 años antes esto era una chacota en toda parte del mundo pero ahora hay un intento tanto en la policía de investigaciones como hace entonces recomiendo echarle una mirada de capítulos sueltos son como ya nos guardo 12 temporadas de la principal hay otro CSI hay otro CSI de la Marina si pues hay un CSI de la Marina en sí no sé cuántos CSI está el CSI de Nueva York está el CSI de Las Vegas y está el CSI de Florida de Miami entonces no bromean lo que es interesante mezclarla imaginarse que la criminalística no es solo intuición sino tomando el espíritu de Sherlock Holmes es ciencia y que uno puede aplicar la ciencia desde la ciencia contable a la ciencia biológica a la ciencia del comportamiento pero es muy bonito como libro a propósito de nuestra realidad es interesante se lee súper rápido Chile Narco de Jorge Molina es muy interesante las anécdotas que él cuenta esto está escrito antes de los últimos eventos es bien interesante el ojo que tuvo Jorge ahí contando algunas anécdotas mostrando cómo se ha desbordado el tema de la criminalidad hoy día sorprende menos pero apenas sacó el libro él fue el primero que dijo eso y del punto de vista de comida mira me estuve acordando de nuevo de mi infancia no como hace 30 años atrás las guatitas una especie de charquicán de guatitas que hacían en mi casa pero exquisito muy rico y yo me acuerdo que a gran parte a mis amigos no les gustaban las guatitas a mi a mi toda la vida me gustaron las guatitas a mi no me gustaron siempre así que esas son las recomendaciones ya puse ser que bueno que están pasando cosas entretenidas no nos va a faltar temas para la próxima semana así que ahí acuérdense si quieren recomendarnos temas mándenos mensajes oye cuídense porque realmente la influenza está pegando fuerte yo de hecho estoy con mucha gente enferma sí tal cual cuídense todos un abrazo César y que se cuiden todos eso chao chao y que se cuiden todos